Hola, bienvenidos a mi canal de nuevo, mi nombre es Cintia y hoy les traigo este video de compras, espero que estén muy muy bien y es de Ebay y Octoly, unas tres cositas que me mandaron Octoly es una página de suscripción para las chicas que hacen videos así que si tú haces videos regularmente y tienes suscriptores y esas cosas entonces aplica, ellos te pueden aceptar para que te manden cosas gratis y así puedes grabar videos con ellos si te gustan y si no te gustan la primera cosa que me elegí fue esta brocha de Real Techniques y es en color oro, es súper súper bello, les voy a mostrar un video de acercamiento y es forma triangular la brocha, tiene tres lados y es muy muy versátil así que eso me gustó y también el color y la forma es súper súper bello después me cogí este set de pinta uñas y es súper súper bello es de OPI y es de Hello Kitty, la colección Hello Kitty y tienen 1, 2, 3, 4, 5 pinta uñas son minis pero son bien bien bonitos me encantan tiene colores blanco, medio rosadito es el que tengo y me encanta, me fascina este color tiene uno como un poco negro pero no es tan negro pero es como un verde negro y después tenemos un rojo que es rojo pasión y un amarillo y puedes hacer diseños de Hello Kitty que te muestran una página de YouTube, creo que lo puedes conseguir en Ulta si tienes Ulta cerca de ti puedes ir a verlo y es súper súper bello me encanta de verdad me fascina las pinta uñas, ustedes saben que me fascina la última cosa que me escogí fue este máscara o rimel de Wet n Wild y esta es el nuevo que salió que es en súper negro y es el máscara que te da volumen y el enlargamiento a las pestañas y es súper súper bello, me encanta el color así fucsia, es súper súper lindo y bueno esto es lo que me mandaron y la verdad me encanta esta página, es mi primera vez digamos ordenando cosas de esa página y me encanta, me fascina, creo que me voy a enamorar muchas gracias a Mayra, le quiero mandar saludos a Mayra del canal La Mega Mayra que ella me recomendó inscribirme o suscribirme a esta página y me fascina muchas muchas gracias Mayra, sin ti no estuviera haciendo estos videos y bueno, después les voy a compartir las compritas de Yves, en la página, bueno de este vendedor me compré algunas cosas de productos coreanos como les dije, he querido probarlos desde hace mucho tiempo y bueno la primera cosa que les voy a compartir es este de la marca Etude House esta es crema para la mano y es súper súper bello, me encanta creo que la compré por el empaque y para decorar mi cuarto y después otra que es crema para la mano también es esta que es una hermosura, me encanta el color y bueno la puedes abrir así me encanta llevarlo, es súper súper lindo y ponerlo en tu escritorio, lo que tú quieras después otra cosa que me compré de esa página es este Secret Body Solution y es este para emblanquecer las partes negras que tenemos como digamos los codos las partes de las rodillas la siguiente cosa es esta brochita para la cara, para limpiarte la cara en la noche cuando te quieras desmaquillar y te la quieras quitar súper bien el maquillaje y este es de la marca Etude House y es un color hermosísimo después tenemos este de la marca Tony Moly también es un perfume en forma sólido así que esto no lo puedes, no es líquido y esto te lo aplicas igual es súper súper rico de verdad después me conseguí este en forma sólido también que es bellísimo el empaque es una banda hermosísimo este es como un corrector pero es en forma digamos blanco y les voy a mostrar cómo se ve adentro pero es en forma sólido como les dije te lo aplicas en las ojeras y que te hace desaparecer las ojeras no completamente yo lo he probado pero sí te ayudan bastante y después te lo colocas el corrector encima y también lo puedes usar aquí donde los labios y funciona muy bien, me encanta, es súper súper bello la marca es Panda Dream no, la marca es Tony Moly también y es una marca súper bello el empaque es tan tan hermoso, me encanta, me fascina la última cosa que me pareció súper curioso es este que ordené y es una mascarilla para los puntos negros y a mí me encanta, me fascina hacer recetas caseras pero a veces quiero digamos algo súper rápido esto lo vi en eBay, el mismo vendedor creo pero les voy a dejar en la caja de información todos los detalles atrás tiene todas las reglas de cómo aplicártelo pero están en coreano o en el idioma coreano y no lo entiendo pero como se puede ver también hay como unas fotitos que es súper fácil y tiene paso uno, paso dos y paso tres y lo que he notado es que mucha gente compra esto entonces yo digo debe funcionar así que me la compré y también el mismo vendedor te manda muchas muchas cositas así también te manda muestras así pequeñitos y este de pandita me encanta y son muestras de digamos cremas que puedes comprar que todavía no he comprado, pienso comprarlo y también tienen cremas como para el sol y todo eso y este que es para dormir que te lo aplicas de una crema aquí debajo de tus ojeras espero que les haya gustado este video espero que se suscriban y denle manita arriba al video si les gustó se queda en la cajita de información, ok? los veo, adiós chau